El que yo mando para Miranda. ¡Aleva! Bueno, estamos aquí efectivamente en Araira, inaugurando estos 200 metros de viabilidad como parte del gobierno de eficiencia en la calle del presidente Nicolás Maduro. Miren, esta era la viabilidad que se encontraba, 200 metros de acceso a la Unidad Educativa Nacional Teresa de la Parra, competencia de la gobernación del Estado Miranda. Pero bueno, el gobernador anda en campaña no sepa quién, porque aquí no hay campaña nacional ni de gobernadores, hay campañas de alcaldes y de alcaldesas. Y aquí tengo a nuestra candidata, Taíjo Quendo, por el municipio de Zamora. Como parte del gobierno, de los compromisos del gobierno de eficiencia en la calle, del gobierno bolivariano y chavista del presidente Nicolás Maduro, bueno, encontramos y nos pidieron los docentes, de la comunidad educativa de esta unidad Teresa de la Parra, la rehabilitación de la escuela, que la hemos complementado, la hemos realizado, la hemos cumplido, y además la viabilidad. A la derecha también está el estadio, que lo estamos recuperando como parte de las propuestas que nos hicieron las unidades de batalla, comandante Hugo Chávez, en el sistema de gobierno popular. Vamos a ir caminando. Recordando hoy, recordando hoy que hace un año fuimos bañados por el cielo, junto a nuestro comandante Hugo Chávez, en aquella multitudinaria concentración. ¿Quiénes estuvieron en la avenida Bolívar el año pasado? Fue una jornada bellísima, una bendición del cielo, aquella lluvia milagrosa, bendita, donde el comandante Hugo Chávez se hizo pueblo. Y hoy por eso decimos, todos somos Chávez, y eso se logró. Y hoy vamos a estar en la plaza Diego Ibarra, todos, vamos todos, en la plaza Diego Ibarra, a conmemorar ese encuentro mágico que hace un año tuvimos con el comandante Hugo Chávez, como preludio de la gran victoria popular del 7 de octubre, a la cual nos condujo el comandante Hugo Chávez. Vamos, pues, a inaugurar la rehabilitación integral. Estoy aquí con los compatriotas de la UBCH, con los maestros, los niños y niñas. Hola, mi vida, ¿cómo está? Usted bendiga. Hola. ¿Cómo está? Jéjate. Cacho, bien fuerte. ¿Cómo está? Hola, la gordita, ¿cómo está? A ver la calta, a ver la calta. En estos momentos, la rehabilitación... Bueno, vamos ahora junto a Taís, a las compañeras voceras del Poder Popular, de la UBCH, del Poder Popular, a reinaugurar esta escuela. ¿Quién nos puede comentar, compañera, de la vocera de la UBCH? Hola, ¿cómo está? Coméntanos qué implicó la rehabilitación, remodelación de esta unidad educativa escolar. ¡Gracias! ¡Gracias!